En el Día del Mago nos encontramos con Jorge Becerra, quien es uno de los magos más importantes de nuestro país, que ha tenido reconocimientos tanto nacional como internacional. Bienvenido a nuestro magasino. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, muchas gracias por estar aquí y cuéntenos un poquito de su trayectoria, ¿cómo inició toda esta carrera tan misteriosa? Bueno, hace más o menos unos 10 años empecé en el arte de la magia. Mi papá tuvo gran influencia en este tema y desde hace 5 años me dedico de forma profesional a todo lo que tiene que ver con el tema del entretenimiento, en magia corporativa y en eventos aquí en el país y fuera del país. Bueno, ¿en esta carrera se hace o se nace? ¿Cómo aprendió a hacer todos estos trucos de magia? Bueno, digamos que nace, es como la inspiración o el gusto por la magia y en el camino, en horas de vuela, tú vas perfeccionando el arte. Digamos que no se puede llegar a alcanzar a grandes niveles en la magia si tú no tienes una preparación y obviamente es un arte que se debe estudiar y practicar mucho. Bueno, ¿cómo inició esta inspiración o este amor por esta carrera? Bueno, les voy a confesar algo. Yo empecé en el tema del arte porque yo antes era una persona muy tímida y cuando conocí la magia fue como una forma que me ayudó a empezar a romper el hielo, sobre todo en temas sociales. Me enamoré de la magia y hoy en día es lo que hago todo el tiempo. Bueno, ¿qué reconocimientos ha tenido nacional e internacional? Bueno, nacionales, campeonatos en el estilo de magia que realizo, que es Magia de Cerca, Close Up, y un campeonato a nivel de Latinoamérica en el 2014, donde me llevé el primer premio en categoría Close Up. Bueno, estás acá hoy en el lago Chilicote, ya que hoy es el Día del Mago. ¿Qué presentaciones ha hecho? ¿Cómo ha sido el acogimiento de la comunidad? Bueno, este evento se viene realizando hace ya dos años. Siempre que lo hacemos vienen muchas personas y sobre todo de otras artes. Ahorita estuvimos compartiendo un poco con la gente, haciendo magia de cerca y estamos esperando que sea un poco más tarde para ya dar inicio al evento grande con todas las personas que vengan hoy. Bueno, ¿a qué hora va a ser el evento grande? Más o menos tipo seis de la tarde. Bueno, ¿qué consejo les da a todos los jóvenes que quieran iniciar esta bonita carrera y este lindo arte? Bueno, que se apasionen, que busquen mucha información, lean y sobre todo traten de seguir a los mejores en este arte. Bueno, televidentes, en este momento vamos a ver un truco de nuestro invitado. Cuéntenos, ¿cuál es el truco? Bueno, vamos a utilizar mi celular, redes sociales, porque me gusta guardar dentro, nada adelante, nada atrás, una pequeña moneda, ¿bien? De plata, y cuando la necesito, simplemente la saco, ¿ok? Esa moneda puede ir por el aire, hacerse invisible, o de aquí a acá, y por último, irse. Pero ella salta a tu hombro, mira tu hombro, y al final, solique soplar para que crezca. Bueno, la verdad, esto está impresionante, yo no, ni tengo idea cómo lo hace, pero muchas gracias por estar en nuestro programa, por último, redes sociales. Ok, muchas gracias a ustedes por la invitación, me pueden encontrar en Instagram como J.E.B. Ilusionista, Jorge Enrique Becerra, Ilusionista. Bueno, nuevamente, muchas gracias, y las puertas de nuestro magazine quedan abiertas para cuando quiera volver. Eso, muchas gracias y feliz día para todos. ¡Suscríbete al canal!